Hola a todos y todas. En este vídeo vamos a ver cómo utilizar Google Classroom de forma correcta para navegar por el trabajo de clase, para ver las tareas pendientes y también ver todas nuestras calificaciones de las últimas tareas. Lo primero, vamos a iniciar sesión en una página de Google. Yo voy a utilizar una cuenta que tengo de un alumno ficticio. Una vez que ya sale aquí nuestra foto de perfil que hemos iniciado sesión, simplemente haciendo clic en esta cuadrícula de estos nueve puntos podemos acceder a todas las herramientas de Google. En este caso vamos a ver Google Classroom y nos aparecerán todas nuestras clases en las que estamos matriculados. Yo voy a centrarme en esta clase de inglés de sexto A y como veis antes de entrar a la clase ya nos pone directamente que tenemos dos tareas con fecha de entrega próxima. Una es el miércoles y otra tiene fecha de entrega de este jueves y yo directamente podría hacer clic en la tarea y entrar y ponerme a hacer esa tarea directamente. Como lo que quiero hacer es entrar para verlas todas, bueno, pues entro en la clase y también las tengo aquí a la izquierda. En el tablón, aquí a la izquierda, tengo las tareas que se entregan esta semana. Si le diese a ver todo, me aparecerían si tengo tareas para entregar la semana siguiente también. Vale. ¿Qué más tenemos que saber de aquí? Bueno, pues en el tablón nos va a aparecer todo de forma cronológica todas las tareas y todos los anuncios, todo lo que ha ido poniendo nuestro profesor o profesora y por eso a veces es fácil perdernos con todo esto. Yo siempre recomiendo que trabajéis desde la segunda pestaña que aparece arriba, que es trabajo de clase. Si estáis con un dispositivo móvil, podéis ver que estas mismas tres pestañas aparecen abajo. Y aquí vemos todas nuestras tareas ordenadas. Ya no están los anuncios, ya solo están las tareas y los materiales y están ordenados pues por temas. Aquí tengo dentro del tema 5 unas cuantas tareas. Podría darle a ver más. Y me salen todas. Y si os dais cuenta, están en diferentes colores. Tenemos tareas en color azul y tareas en gris. Las tareas que tengo en gris son las que ya tengo entregadas y las tareas que están en azul son las que tengo sin entregar. Puede ser también que una tarea que yo no tengo entregada, mi profesor ya me la haya corregido y me haya puesto seguramente un 0 por no haberla entregado. Lo que deberíamos hacer es ir aquí a ver tu trabajo. Si entramos en la carpeta de ver tu trabajo, pinchando aquí arriba, me salen todas las tareas que tengo y a la derecha si tengo la tarea asignada, quiere decir que aún tiene el plazo de entrega, aún no se ha acabado y que no tengo una nota. Luego tengo también las tareas con nota 10, un 9, un 5 y las tareas sin entregar que ya se han pasado el plazo de entrega. Aquí, pues mira, el profesor me puso un 0 y así podría ir viendo todas las tareas que tengo. Vale, repito, esto estaba dentro de trabajo de clase arriba en el centro y haciendo clic arriba en ver tu trabajo aunque directamente desde aquí también podéis ver las que están con color y las que no llevan color y dentro de personas puedo ver los profesores que hay en esta clase y si hago clic en este icono de un correo electrónico que aparece a la derecha de los profesores le envío un correo electrónico directamente al profesor si es que necesito comunicarme con él y no recuerdo dónde está su dirección de correo. Vale, vamos a ver cómo entregar cosas por ejemplo, en esta tarea vamos a ir a la tarea y lo que me dice pues es que haga todos estos ejercicios imaginamos que los tengo que hacer en mi libro en papel y hacerles una foto pues le daría a añadir y ¿qué es lo que voy a añadir? un archivo el archivo porque está en mi ordenador o en mi teléfono móvil o tablet si lo hubiera subido a Google Drive pues daría a añadir desde Google Drive le daríais a archivo se abre vuestro navegador y ahí buscáis donde tenéis el archivo ¿qué podemos hacer también? si lo que nos pide es escribir un texto o crear una presentación directamente para que no se nos pierda el trabajo crearla desde aquí le daría a crear una presentación de Google un documento y ya directamente me pongo a escribir en ese documento puede ser que el que el profesor ya me haya dado como en este un un documento aquí que ya aparece con mi nombre para escribir en él entonces ya no tendría que añadir nada porque ya lo que ha hecho el profesor es proporcionarme un documento en el que yo tengo que escribir bueno pues de forma muy rápida eso ha sido todo y espero que os sirva que podamos revisar todas las tareas y llevarlo todo al día a partir de ahora venga un saludo un saludo